Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrar y cómo salir del modo seguro en Huawei Mate 40 Pro 5G. Al principio hay que sujetar el botón de inicio y apagar el dispositivo. Ahora hay que sujetar el botón de inicio y el botón para subir el volumen al mismo tiempo por unos segundos. Y suéltalos cuando veas el logotipo de Android. Y de aquí elegimos la última opción, modo seguro. Pasamos aquí y esperamos un poquito. Introducimos nuestro pin. Y como ves el teléfono ya está en el modo seguro. Para salir de este modo hay que simplemente sujetar el botón de inicio y reiniciar el dispositivo. Introducimos nuestro pin de nuevo. Y como ves acabamos de salir del modo seguro. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.